Radio Noticias Web No, viste, generalmente la entrega tiene las mismas formalidades este año va a cambiar el presentador, va a ser Neil Patrick Harris, este comediante que es muy conocido, muy popular en Estados Unidos por la serie How I Met Your Mother, Cómo Conocí a Tu Madre y que lo hemos visto en una película que tiene una nominación, una peli que injustamente quedó fuera de todo, que es Perdida Gone Girl, la de David Fincher ahí Neil Patrick Harris tiene un papel, un papel secundario pero muy importante, en una película que se esperaba que tenga muchas más nominaciones y finalmente quedó con la única nominación de Rosamund Pike vos recordarás, durante muchos años sucedió que las nominadas al Oscar siempre eran cinco históricamente fueron cinco hasta que, bueno, se fueron dando cuenta que el negocio era que mientras más películas se nominaban la gente seguía más la transmisión del Oscar, porque la transmisión del Oscar es un evento televisivo que en Estados Unidos se le da mucha importancia y le importan mucho los niveles de rating que tiene entonces, cuando nominan películas más populares como por ejemplo, no sé, este año está el francotirador, la de Clint Eastwood que quizás si fueran cinco las nominadas no hubiera entrado pero al ser ocho entra en la terna y hay mucha gente chicas y bueno, gente grande que por Clint Eastwood o chicas que por Bradley Cooper van a seguir la entrega del Oscar mientras más películas favoritas tenés cada personaje cada persona sigue a a su predilecta entonces eso se produce en mayor número de espectadores esa es un poco la historia de por qué antes se nominaban se nominaban cinco películas y ahora se llegaron a nominar hasta diez este año quedaron en ocho siempre se dijo que la película más taquillera era Nazareno Cruz y el Lobo con tres millones cuatrocientos mil espectadores entonces que Relatos Salvajes tenía que pasar esa cifra y se convertía en la número uno ¿qué pasó? hace poco tiempo salió un historiador que algunos le están dando entidad otros no diciendo que hay una película que tuvo más espectadores que Nazareno Cruz y el Lobo que fue Deshonra de Tineiro de Daniel Tineiro bueno esa película según dicen tuvo cuatro millones de espectadores entonces algunos estarían considerando que todavía en la primera y que Relatos Salvajes está segunda con tres millones setecientos mil yo creo que igual Relatos va a terminar pasando los cuatro millones pero bueno por ahí va está esa controversia si la peli más taquillera y que más espectadores llevó mejor hablando porque es un tema la taquillera es un tema de la placa y hoy con lo que cuestan las entradas obviamente recaudan más pero que cantidad de espectadores están a controversia así es Deshonra de Tineiro que llevó en los años 50 cuatro millones de espectadores o Relatos Salvajes de Cifrón que ya lleva tres millones setecientos mil igual obviamente es una locura lo que está haciendo Cifrón porque no es lo mismo meter cuatro millones de espectadores desde los años 50 cuando la salida del cine era algo que la gente iba siempre que meter tres millones setecientos mil ahora que nadie va al cine nadie va al cine que la gente alquiva películas todos ven online las ven las compras las ven televisión las ven online entonces hoy es muy hoy es completamente algo casi inédito que alguien pueda meter en el cine tres millones setecientos mil personas bueno pero vos le ves chances a Relatos yo le veo muchas chances le veo muchas chances las nominadas son Timbuktu una película de Mauritania una película africana dicen que es la que menos chance tiene una película de Estonia que se llama Mandarinas no sé la película no la puedo dar la fruta muy rica Leviatán después está Leviatán que es rusa esa dicen que puede tener muchas chances guarda con la película rusa está la película polaca Ida que también tiene un plus porque tiene una nominación a la mejor fotografía entonces eso ya le estaría dando un poquitito de ventaja y por último Relatos Salvajes yo creo que el Oscar tiene su su identidad y me parece que la película que va de acuerdo a la Academia y al Oscar es Relatos Salvajes por eso pienso que es la que va a ganar recordemos que cuando ganó El Secreto de Sus Ojos había candidatas mucho más fuertes que habían ganado los grandes festivales del mundo pero Hollywood premió al Secreto de Sus Ojos que quizás era la que más se asemejaba a su formato y me parece que en este caso pasa lo mismo con Relatos Salvajes Relatos Salvajes es una película que es exclusivamente hecha para los americanos o sea es una cosa muy universal pero está filmada con el clasicismo del cine americano que Cifrón eso lo hace muy bien Cifrón es un director que ha mamado todo ese cine recordemos los circuladores como tomó de Brigada A y de Misión Imposible todo ese tipo de historias Cifrón es un cinéfilo es un enfermo cinéfilo como Tarantino y eso se nota a la hora de filmar y eso se nota en Hollywood y además hay un dato que no es o sea si muchos lo tienen pero a veces no sé si lo tienen en cuenta que Sony Pictures compró la película y la estrena un día antes de la entrada del Oscar entonces imagínate qué negocio va a ser para Sony que tiene las distribuciones en Estados Unidos si Relatos Salvajes gana el Oscar totalmente va a haber mucha gente viendo la película así que eso yo creo que es un factor determinante así que sí pienso respondiendo mi pregunta que Relatos Salvajes tiene grandes chances y me parece que es la gran candidata a ganar el Oscar este año Somos Radio Noticias Web